¡Buuu! ¡Buenos a todos! ¡Soy Artic! ¡Estamos aquí en un nuevo vídeo de Mundo Mods con el señorito Carlos! ¿Ya estás ordenando cofres? Sí, estoy aquí ordenando, no veas que... de yo. Ordenadísimos los veo, ¿eh? ¿A que sí? ¡Mundo Mods de nuevo, Artic! ¡Qué locura! ¡Hemos vuelto por fin con algún que otro mod nuevo! A ver, hemos hecho dos mods nuevos, pero hemos pensado que igual tendríamos que hacer alguna cosita extra de construcción Y, Carlos, hoy he pensado en que igual tenemos que craftear esto que estoy aquí apuntando que tú no estás viendo A ver, a ver, estás apuntando algo, pero no lo veo No, desde aquí no, en plan, estoy apuntando con el mouse, así que... Ah, bien, pues... Y yo creyendo que era algo en plan con la Z de eso de señalar o no sé cómo era Es que yo no sé, a ver, o sea, intenta craftearme una vagoneta Yo mientras voy a craftear esto y veremos si funciona, porque si funciona ya será la hostia esto Vale, yo lo que voy a hacer es colocar aquí hierro en las máquinas para que se vaya fundiendo Porque fui a la mina un rato, Artic, no sé si lo sabes ¡Oh! Ahí, ahí, me gusta que vayas a la mina Creo que sí Vale, un poco de oro por aquí también Madre mía, si es que soy un chico tan aplicado y tan apuesto y atractivo Madre mía, creo que en todos los vídeos de Mundo Mods hago lo de atractivo y apuesto, no lo sé Es bastante probable ¿Por qué tengo un martillo de hierro si no es mío? Pues porque eres un rompecorazones y lo rompes con el martillo Artic, el rompecorazones A ver, y lo que no tengo es mi pico, ni mi espada... Ah, sí, mi espada, sí Tu pico lo tengo yo Sí, me lo has robado Sí, y no estoy seguro si te lo voy a devolver, ¿eh? Venga, te lo devolveré, pero porque soy buena gente Voy a colocar esta aquí, esta aquí Ya me haré uno Te lo he puesto ahí al lado Y también te he tirado la vagoneta, no sé si la has visto Sí, sí, la tengo en el inventario A ver, el pico Ah, vale, está aquí Perfecto Y me voy a hacer un pico también aquí normalito de hierro para poder ir haciendo cositas Vale, y luego, Carlos, o sea, lo que vamos a hacer ahora mismo Necesito unas walls A ver, walls Unas walls, lo último que me esperaba Vale, esto no es... Sí, ¿no? Necesitamos seis de cobblestone para hacer una wall Aquí solo hay uno de cobblestone Vaya decepción Pues yo tengo 64 de cobblestone Porque como he ido a la mina, pues... Pues a ver Ahí, ahí, ahí Madre mía Vale, entonces Con esto Tío, muy aplicado Hago así Y tenemos seis vallas Que yo qué sé Nos van a servir Voy a hacer unas pocas más Y luego con esto Voy a hacer así Unos slabs Que podría haber Colocar estos así Y luego puedo hacer slabs de estos No, no me deja, tío Puedes hacer slabs de lo que tú quieras No, es mentira Incluso de mi corazón No No funcionan Ala, vaya decepción Ya, me has engañado Siempre haces lo mismo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Es que no encuentro, tío O sea, quiero hacer Tenemos estos seis Y luego quiero hacer de... De esto ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo de piedra Y ya está Y más fácil tú Porque piedra tenemos a patadas Yo no sé lo... No sé si le has dicho a los suscriptores Lo que estamos haciendo Porque yo no lo he oído Ni siquiera lo sé Que sí, que sí, que sí Que vamos a hacer Lo que ellos han visto Claro, tú no lo has... No lo has visto Claro que no lo has visto Claro, claro Yo estoy aquí en plan ciego Crafteando y... Cositas, pero... Vamos a ir hacia allí, Carlos O sea... Hacia allí, vale Hacia el cielo ¿Vías hacia el cielo? Bueno, casi, casi ¿Ves? Casi Espera, espera ¿Dónde era el señalar? ¿Dices ahí? No se marca, creo, tan lejos No, pero podemos... No, no me va Ahora No, no se ve Bueno Más o menos Vamos a colocar por aquí Mira, en plan Empezamos así Así Luego colocaré por aquí ¿Dónde están los slabs? Madrita sea Aquí Creo que ya sé lo que quieres hacer Un puente épico hasta allí Oh, madre mía Carlos Pero no puede ser esto ¿Cómo? ¿Qué un puente épico? Oh, Dios mío Claro En plan Por aquí Tú No lo había pensado Soy retrasado Ya lo sé, tío Hashtag el amor No queda a la altura, tío Esto Hola Qué desastre ¿Cómo hago esto? Muy malártico No lo sé No sé Estamos haciendo un puente, ¿no? Sí Pero claro O sea, yo tenía pensado En plan A ver Esto fuera No, esto fuera no Así Lo podemos hacer con bloques enteros ¿Te imaginas? No, no, no Porque yo quiero que sea con slabs Que queda más bonito Pero quiero hacerlo así Vale Así sería Entonces Aquí En vez de slabs Lo subes a un bloque y listo Claro Pero quería que los lados también fuesen slabs A ver Y que quedase todo bonito ahí Pero no Vamos a tener que hacerlo así, supongo A ver, a ver, a ver Que yo te lo soluciono en un segundo ¿Por dónde va lo que vayamos a ir en el puente? ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo con bloques enteros Y a tomarlo por saco Lo que yo dije Básicamente Copia más de idea A ver Así Y luego Así Por aquí Y ya no tengo más bloques de estos Pero no pasa nada A la cobblestone Pim pam Y entonces En principio Saca a tu maldito perro ¿Por qué está tan sucio esto? No es sucio Es sangre Y no sé cómo alimentarle Pues con chuletas, ¿no? No, no, no No come, no Se sienta Qué raro ¿Y huesos? Ya A lo mejor huesos No lo sé Voy a investigar Toma, toma, toma Que tengo aquí Tienes huesitos Vale Y mientras Voy a colocar las vías Que en principio A ver Yo las tengo por aquí Es que son vías del Tinkers Que están hechas de madera Ya estamos Es que esto es lo que se hace con el hueso Me lo voy a quedar Es que me gusta que su sangre caiga por mi cabeza Pues igual A ver No sé si has buscado en plan En el Sí, hay una cosa Que es un comedero Para darle de comer al permítico Doc 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 Oh Puedes hacerle unas gafas de sol Hola Y es súper fácil de construir Puedes construirle unas gafas de sol, eh Madre mía Voy a Oh, pues sí Voy a ponerle una gafas Y solo necesito tres palos Vale Y yo coloco por aquí esto Que son los raíles Y estos son raíles de madera Que no sé si tienen algún tipo de Problema ¿Problemas? No creo Funcionan perfectamente Entonces Ah, igual porque los Activated rails Esos, los powered rails Se necesitan hacer de otra forma A ver Es muy probable Que ese sea el problema Porque tenemos Activated No sé de qué El maldito activator rail Joder Que he puesto unos raíles O sea, unos raíles Unos de estos de De Ah, sí, claro Y luego Tengo que hacer con el platforms Un wooden handrail Que no sé si me van a servir Pero bueno Molaría un montonazo Poder hacerlos Voy a mirar a ver Estaría super cool Ya ves Necesito Necesito Oye, no me copies A ver ¿Dónde estás? Yo ya necesito Y dices tú también necesito Claro, claro Porque necesitamos muchas cosas Es que Necesitamos a alguien Que venga y nos coloque los cofres Porque va a llegar un día En el que esta serie Tenga un final Como todas Y los cofres Están sin colocarse Pues seguramente ¿Para qué negarlo? Estoy teniendo un problema Muy grande Vale Se me había olvidado El crafteo De cómo hacer los paneles De cristal Yo de que no tenemos Maldita madera Todos son escaleras Tío ¿Por qué hemos crafteado Tantísimas escaleras? No lo sé Las crafteaste tú Tenemos aquí Pero He visto Sin exagerar Cuatro stacks de escaleras O sea ¿Qué cojones es esto? Mira, tío No me digas Que hemos transformado Toda nuestra madera En escaleras Fue una estrategia De marketing Tú Que te lo digo En serio Aquí tenemos troncos Por suerte Porque es que Si no son todo escaleras ¿Eh? No tenemos ¡Oh! Le has hecho las gafas Chavón Las gafas ahí a tuve Tú podrías tener otro Pero como no has querido Pues no Es que a mí no Tener un bicho por ahí Dándome vueltas Todo el rato ¿Es posible que no te gusten Los perros? No, no es posible Estás diciendo que estás en contra De los animales Tengo que hacer un vídeo Madre mía El Carlos Cómo tergiversa Tus palabras Tú Ya no me acuerdo Qué cojones iba a construir Así Los raíles estos A ver Así Mi perro se muere solo No entiendo Ah, vale Que hay que poner así Unos cuatro bloques A ver Perrete Levanta Y come Y ahora con esto En principio Debería de poder Colocarlo Aquí No Vale Carlos ¿Por qué no funcionan Estas malditas cosas? A ver Ahora voy a ayudarte ¿Vale? Porque veo que necesitas Mi ayuda Claro Obviamente Claro Sin mí Complicado Mira tío Le he hecho un comedor Al perrete Tú Come Tú No me digas Que se necesitan Las malditas platforms Estas Porque es que me pego Un tiro Oye Tampoco hay que ser Tan dramático El suicidio Nunca es una opción Vale Yo voy a ir completando El puente ¿Qué te parece? Es muy lamentable Esto Nada Pues voy a tener Que dejar aquí Todo esto Y ya está Y que Oh Lo puedo volver A transformar en madera Sí Me han salvado la vida Oh Fantástico Ya está De hecho Por aquí también tenemos ¿No? Sí Estas que me sobraban Las voy a poder transformar Oh Sí Puedo transformarlo Todo en madera Puedo vaciar un poquito El cofre de los mods Oh Perfecto compañero Has solucionado Todos nuestros problemas Por supuesto ¿Qué sería de mundo mod sin ti? Una serie individual ¿Por qué tenemos aquí? ¿Por qué tenemos Las escaleras estas Que iban aquí? O sea No Esto no me gusta Ahí están De nuevo Donde tiene que estar ¿Qué ha pasado? Las escaleras estas Que están guardadas En el cofre En el cofre De los mods Claro Pero no es el cofre Que toca Porque Estas escaleras No pueden estar En ningún cofre ¿Qué te parece Si vienes a dormir? Eso te iba a decir Si vamos a dormir Estoy en la cabeza Vale Mentir ¡Hala! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Cuando lo has dicho Estabas Mira si estás aquí ¿Por qué haces con la ventana? Venga Yo no lo veo tío Porque no estoy en F5 Pues se supone Que estamos como Medio volando Superbug ¡Hola, hola! ¡Está volando! Vale, vale Yo voy a ir Saltar desde aquí arriba Ahí, ahí ¡Oh! Carlos ¿Qué cojones has hecho Con el puente? ¿Y por qué hay ahí Un bloque en el aire? De dirt Carlos ¿Qué has hecho Con el maldito puente? El puente ¿No va a ser así? No ¿Y cómo va a ser el puente? Que tiene que llegar Arriba del todo Así no va a llegar Ni de coña ¡Ah! Arriba del todo ¿Qué te pensabas? Que íbamos a hacer Un puente Solo para cruzar Esto Que podríamos hacer así Por aquí al lado Y ir andando Y ya está Y mira Ya estoy aquí ¿O qué pensabas? Pues... Que voy a reparar En un segundo el puente ¿Vale? Voy a decir Es que Pues es que no tengo Manera de salir De esta De esta cagada No veo cómo salir Así que sí Tienes razón La he liado Hay que tirar para arriba Así Pero confío Que puedas perdonarme No te preocupes Siempre perdónen Venga Para allá que voy Voy a ir a por madera Porque es abeto ¿Verdad? Ah sí Pero ya tengo O sea Madera tengo Lo que me falta Es nada En realidad Oh Pues tengo Montones de nada Súper útil Súper súper útil Vale Lo vamos a hacer ahora De dos En plan dos Es que necesitaba esto ¡No! Oh Casi eh Justo iba a tirar tío A ver Sí El tema es ahora hacerlo De dos Así Tal cual Entonces Aquí La vagoneta fuera Ahí estamos Muy bien Carlos No pero si me das Un poco de madera Pues puedo ir Poniendo este lado También yo Y ahora aquí De tres Oh de tres No llegamos eh Es verdad Pues de dos Otra vez Tres Dos Tres Dos Que esto Estoy pasando Una construcción Si lo llego a hacer yo Me revienta la cabeza Que no Que no Que no pasa nada Ya Seguro Y ahora aquí Va a ser de uno Otra vez ¿Qué está pasando? Piensa que esto Es como una montaña rusa Carlos No No podéis sacar Oh suerte que tenía las botas Y he rebotado Chaval Estaba todo planeado Nunca mejor dicho Oh Hashtag festival del humor Ya ves Vale aquí está Madre mía Colocando las vagonetitas ¿Qué vagonetas? Pero sabes que luego Digo Las Los raíles A ver Esto así Luego Esto Buah No sé si vamos a llegar En realidad Pero es que yo quiero hacerlo de dos Porque queda mucho más cool Aquí A tope Vale pues Reza lo que sepas A lo mejor A ver Yo creo que no llegamos Ni de coña Bueno luego Hacemos un lanzador De pistones Ya estoy Ahí me he perdido Vale vale A lo mejor ya llegamos Así Y ahora podemos Volver a hacer los de dos Va a ser Como la subida Más rara Del planeta Literal Ya Ya A ver Así Pero bueno Minecraft es diferente Pero es lo bonito que queda Acabo de ver un slime cayendo de ahí De la isla gigante Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Clavado Carmo Madre mía De hecho Tendríamos que quitar todo esto ¿Para qué? ¿Para qué vuelva a nevar? Hombre no En plan La tierra ¿Ahora sí? Porque aquí arriba Tendremos que poner algo ¿No? ¿O qué? Una base super secreta Yo ya sé que vamos a hacer aquí arriba ¿Un molino de aire? No, no, no Ojalá Aquí arriba Vamos a hacer una cosa Super interesante Lo primero Colocar una grassy table Para poder grassear Lo que nos dé la gana Y luego Vamos a colocar aquí Unos slabs ¡No! ¿Qué pasa? Un maldito perriero Arnido ring Ah, no Mírate Aquí No, la grassy table ¿Dónde está? ¿Me estoy haciendo un lío Porque tengo el inventario A reventar de cosas Lo tienes en la mano La grassy table Así Así Y luego Así Vale Y con esto en principio A ver, vamos a hacer así Y luego Desde aquí Vamos a hacer Uno Dos Dos Tres Tres Buah, desde que aprendí a contar la vida Me va mucho mejor Y cuatro Chaval A la que no te lo esperabas esto Lo último Jamás en la vida Así Y ahora aquí colocamos esto Y aquí colocamos esto Y lo terminamos de juntar ¿Y esto es? Y esto, querido Carlos Un lanzador a la montaña Es un lanzador de planeador Creo que Se nos está yendo un poco De las manos El concepto de Tira para adelante A ver Es muy sencillo Es muy sencillo Es lo mejor Que hemos hecho nunca Porque Podemos subir hasta aquí Con una vagoneta Y luego tirarnos Con el ala delta O sea ¿Acaso se te ha ocurrido a ti Algo mejor? Puf No te haces una idea De la cantidad de cosas Mejores que se me ocurrirían Yo creo Y sabes lo mejor, ¿no? No Que ahora tenemos Que ahora tenemos que poner Toda la cuesta esta Tenemos que engancharle Vayas de estas de O sea Cobblestone walls Oh, cobblestone Coño, no sé hablar Cobblestone walls Madre mía Pues voy a craftearlas Yo tengo unas cuantas Pero me da a mí Que no me va a dar O sea Que no tendré suficientes Porque tengo siete Tú Eres un valiente A ver Que voy a quitar estos de aquí Que has puesto Que tienes mi hacha Pero si yo los has colocado tú ¿Cómo que tengo tu hacha? Si este hacha la acabo de craftear yo Sí, sí Lo que tú digas 100% real Es verdad Al final no crafteé ninguna hacha Claro que no Pero como te gusta Poner al público En contra mía Bueno, a ver Dejaremos Tres Cuatro espacios vacíos Y colocaremos valla Entonces Reto de 300 dislikes Uno Dos Tres Cuatro Y ahí va Una valla también A ver Esto no lo aguanta Vamos No lo aguanta ¡No! ¡Oh! Dime que los he colocado bien Chaval No seré el mayor colocador De Cobblestone walls Del planeta Obviamente no A ver Que sí, que sí, que sí Que hago así Y ahora como reboto ¡No! No he llegado ¿Qué esperas? A ver Que hago así Ya está ¡Oh! ¡Madre mía! No, chaval Ese es el mejor uso Del maldito tirachinas No te lo esperabas ¿Verdad? Me ha hashtag gustado A ver Pues ahora Voy a intentar subir Con el maldito De este Aquí arriba De nuevo Porque necesito Trastear más Cobblestone walls Así que vamos a hacer Así ¡Buah! Necesitamos un montonazo No sé si eres consciente De ello Yo tengo 44 Estoy en ello Poin Claro, yo no reboto Porque no tengo Las malditas Estas quitado las botas Sí, yo me llevo Intentando rebotar A ver Entonces Así Esto me lo coloco aquí Y hago ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡La vida! ¡Oh! Ahí, 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 ahí ¡Opale! Chaval Pero esto que es Ahí estamos Hasta aquí abajo Y ahora Aquí De nuevo Y venga Una, dos ¡No! Y tres Y ahí estamos Perfecto Vale, pues con esto En principio Podemos construir Absolutamente todo O sea Vale, vale Me gusta como está quedando Terminar de hacerlo Todo 100% Y luego ya nos preocuparemos De que quede un poco más bonito Porque ahora mismo La verdad es que queda un poco Coloco estas vallas Sí Yo creo que dan bien, ¿no? Sí, sí, sí Me parece bien ¿Te gustan? Te, 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 te Te enamoran A ver, sinceramente Yo las pondría De madera de roble Vale, venga, pues Pues las quito Y hay que tener en cuenta Que aquí en medio De los raíles estos De vez en cuando Tendremos que colocar Algunos raíles activadores De estos que dan turbo Y no sé si se van a conectar Con los de madera O sea que por si acaso No vaya a poner Más raíles de madera Es buena idea Vale, me has dicho Que quieres Vallas de roble A ver, sería Uno, dos, tres, cuatro Y aquí Esto es abeto, ¿no? Roble Claro, si esto es abeto ¿Quién es roble? Madre mía Tal vez un paisano De tu pueblo A ver, a ver Voy a buscar roble Antes mi vecino Se llamaba roble Amigo ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo te conozco? Por supuesto Si es que Lo que no conozca yo Tío, aquí todos abeto No hay robles Roble ¿Te llevaste el roble? A ver Hola, hola, hola ¿Qué cojones? ¿Dónde he salido? Ay, Dios Cuesta un montonazo Controlar esto, eh Es lo que tiene El tirachinas Y todo eso Que puede hacer un combo Demasiado épico Y claro Pocah siempre está preparada Para afrontarlo Ostras Pero hay que quitar Gran parte de los bloques De madera ¿Para qué? Ah, porque claro Todos los que han salido Todo lo que llaman bloques De ayuda, chaval Bloque de ayuda en camino Madre mía Madre mía No sé por qué Siempre termino yo Estoy yendo a buscar madera No lo entiendo Claro, porque eres el leñador oficial Tienes hacha Oh, Dios Gracias A ver, yo lo que voy a hacer Lo primero es hacer Un rail activador Para asegurarme De que esto va a funcionar Necesito 6 de hierro ¿Los has dejado por algún lado? Vamos Tengo yo ahora 38 en el inventario Yo tengo 4 en el cofre Así que no me sirven De absolutamente nada 4 Uh, qué pena Voy a configurar Las teclas, tío Porque es un maldito Esto ya está Y por aquí Que tengo que poder dejar En realidad nada, ¿no? Nada de nada Por aquí no hay nada Tío, ¿qué cojones has hecho con todo? Porque lo tengo Anda, pero si aquí hay unos pantalones Ya está, me los pongo Pero, ¿tú qué están usados? Que no, que no Sí, porque los llevé yo Cuando fuimos a por el dragón Y me hice un poco de... Pero es que yo no tengo Y tenía Caquitas Desapareció En el pantalón Te los robó Tarzi Claro Maldito Tarzi Hostia, el cofre de Tarzi ¿Tú lo has revisado? Yo no he visto que... Sí, tiene un montón de cosas, ¿eh? Cofres de Tarzi Subimos Quiero tigretones Hola, chaval ¿Pero qué hace con un casco de diamante encantado? Unos pantalones encantados sin usar Una pechera encantada Me lo quedo todo yo Y aquí hay diamantes Pero, ¿de dónde ha sacado Tarzi diamantes? Hola, que tienes un pedazo de espada Que es más potente que la mía Me la quedo Y aquí, ¿qué más hay? Los diamantes me los he llevado yo Tiene una Battle Axe Bueno, yo los míos los he dejado en el cofre, ¿eh? Porque soy colaborativo y buena persona Y yo también los voy a dejar Después de hacerme un pico de diamantes No, 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 los dejo aquí Los dejo aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora puedo dejar esto aquí Y mira, hay aquí una... Una cosa que se llama Shader número 7 Nivel épico Y no sé lo que hace Pues espérate Uy, se le aplica el revólver, ¿eh? Y vitalidad Sí, porque es para hacer que brille de colores Uh, me lo llevo Esta hace 12, no sé cuántos Y tiene Sharp, Haste Beheating, que no sé qué es Shocking, Magnetic Y no sé qué, hostias Y esta tiene Mejor en cosas Y Scaffolding Sí, seguramente Tiene Tiene Scaffolding En realidad lo que estamos haciendo ahora Se llama Scaffolding, ¿eh? Pues estamos haciendo un puente, tío Tú usas Scaffolding para todo Hombre, ¿qué te pensabas? Cuando estemos en Madrid Dirás, voy a hacer Scaffolding Ir al baño a hacer caca Por supuesto, ¿qué te esperabas? Voy a hacer un endangio de caca A ver, tengo por aquí 27 cobblestone walls Que teníamos en un cofre perdidas Perdidas no, almacenadas Esperando el uso adecuado Y luego por aquí no hay nada más No tiene pinta Vale Yo creo que sería buena idea ir a dormir, ¿no, compañero? Igual, sí Venga Pues vamos Venga Ahí que estamos Vamos Dale Vale, yo creo que tenemos que terminar el puente Es decir Sí Si no somos capaces de terminar el maldito puente Es que somos unos parguelas Nivel 100 En realidad llevamos ya bastante rato Así que el tema del puente Habrá que mirar De hacerlo rápido Yo tengo por aquí O sea, me he llevado el hacha ahora mismo Porque quería hacer esto Más o menos Bien Y rápido Bueno, podemos poner En plan La idea principal Que se vea cómo va a ser el puente Y lo terminamos luego fuera de cámara Porque total Si ya ven la idea Es repetir lo mismo Colocar aquí las vallas Y todo el tema Así que no tiene mucho más Exacto Al fin y al cabo es eso Esto es una construcción El hacha de batalla va súper lenta En romper los malditos bloques, ¿eh? Es que es lo que tiene que ser Hacha de batalla Y no, hacha de madera Digo, hacha de leña Hacha de madera Tío, nunca puedes dejar estas cosas En nuestra En el silencio En plan Ya la he cagado No No sería tan divertido Exacto Cuidado que voy A ver Los 27 de estos Que tengo que subir hacia arriba ¡Hola, hola, hola! Que estaba colocando los bloques, tío No me has quitado vida Qué raro ¿Por qué? Porque he fallado ¿Qué dices? Y me has desviado totalmente De mi trayectoria Pues eso es que tienes una fuerza Una resistencia envidiable Claro, por supuesto ¿Qué pensabas? Pues que no la tenéis Ya está Vale, apañado Qué bonito está quedando el puente Uno, dos, tres, cuatro Es verdad No estás haciendo absolutamente nada A lo mejor Pero ¿cómo que no estoy haciendo absolutamente nada? Si he colocado ya todas las vallas superiores Uno, dos, tres, cuatro Vallas superiores Claro, por supuesto Estas vallas de aquí arriba Son importantísimas Para que mientras vienes en la vagoneta No te precipites al vacío Cuando arranco ¿Cómo arranco, eh? Y ya está Hostia, el hierro, Carlos Antes de terminar el episodio Tengo que hacer la vagoneta de hierro O sea, la vagoneta La vía de hierro Para ver que funcione todo Pues... Vente a la casita inicial un momento Vale, ¿cuánto me vas a dar por cada lingote de hierro? Nada Pues nada Venga, ya voy para allá, eh Que estoy terminando de colocar aquí las vallas Necesito estos seis Luego necesito de aquí hacerme los palos Necesitaré estos Vale, tengo esto Tengo por aquí Oye, tú que está quedando muy bonito, eh El puente ese del demonio Hombre, ¿pero qué esperabas? Y ahora necesito tu hierro Suéltame hierro en el inventario Ahí tienes mi hierro Guapetón Ahí está Perfecto Y coloco esto así, esto así Aquí esto, aquí esto Y tengo seis malditos raíles activadores What the fuck ¿Sabes que tiene mucho hierro? Cuéntame A ver, qué chorro Las lentejas Las lentejas Es que lo sabía Maldito Carlos Maldito A ver, a ver Esto hay que colocarlo así Y luego Así Y ahora, por favor, vagoneta Huye Me voy ¿Qué le pasa? No tengo ni idea A ver Vamos a intentar quitar una de las de ahí arriba Y la colocaré aquí Para que se pueda ir Y vas a probar el primer Oh, se quitan súper fácil las de madera, eh Ya ves Vas a probar el primer uso De una maldita Oh, vale Pero voy a quitar a mi perro de aquí Porque es muy violento Por si acaso Sale ahí Por favor, perrete Esto Esto es los family friendly Si te atropellamos Enganchar, enganchar Pero siéntalo Sit down Bo, madre mía Cómo me contesta Pero no te vayas Es que me escupe Me escupe solo Mira, prueba tú Espera que te empujo Adiós, Artic ¿Ves? No Hola, ¿qué dices? Igual es por la separación, eh Igual es por la separación No Sí, porque mira Aquí no me escupe Y ahora, en cuanto llegue allí Sí Es la Yo creo que es la antorcha, eh Que no, que no Que va a ser la antorcha Ni qué hostias Sí, mira, mira, mira No lo golpes, no lo golpes Para, para Mira, automáticamente ¿Ves? Ahí lo golpea Hace como toco, toco, toco Sí, pero esto es por el cambio de vías Porque estas son de madera Y estas son de hierro Ah, y se vuelve loquito Claro Le entra el picorcito Y se snooka A ver Voy a hacer unos raíles De hierro Y lo probamos Vale, venga, venga Oh, madre mía Cómo vuela Te esperabas Que fuese andando hasta aquí Ni de Qué menos A ver Así Así Vamos a necesitar Un mundonazo de hierro Tú sabes Ah, no Que se hacen 16 raíles Madre mía Pero es que, tío Cómo se va a hacer solo uno Tú Yo qué sé A ver, venga Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera Necesitamos 16 Que en realidad creo que son más De los que he hecho de madera, eh Porque de madera No recuerdo que se hicieran 16 De golpe Esto sí que es buena manera De desplazarse Ah, pues tengo 16 Solamente Con esto llego hasta donde quiera Bueno, hasta arriba no Habías puesto una gracia en el de bola ahí Y yo me he ido Mira, mira, mira Esto es lo que más mola De todo esto Soy un amante Durante unos momentos han volado, eh Sí, sí, sí Y porque no me tiro desde ahí arriba Que si no flipas A ver, venga Esto Así Y luego Por aquí arriba Tengo que colocar algunos raíles más Y luego iremos viendo En qué punto te quedas Hostia, pues los raíles al final Con la coña Son bastante más baratos De lo que pensaba Vale Eh No hemos solucionado nada, eh ¿Cómo que no? Que te sigue echando Te sigue expulsando Hace ton, ton, ton Pero ¿Cómo te va a echar? Mira, es que es como que Es que no es normal eso Es como que le estuviera Soy retrasado, Carlos Es un Es un raíl activador ¿Qué te parece, compañero? A lo mejor Que en mi cabeza Los raíles activadores Son los que dan turbo Y no Pues no Los que dan turbo Son power rail Y están hechos de oro Claro Obviamente, compañero Y lo mejor es que yo Mientras estaba Sin saber lo que hacíamos Hice un montón de bloques de oro Adiós Pues hacemos Hacemos uno de verdad Venga Tengo aquí tres bloques de oro Que te los voy a tirar aquí Mira, estamos por aquí Ah, sí Tengo la redstone Tengo por aquí esto Esto no son bloques Ah, vale Ya, pues nos ha pasado ya Vale Así, así Así No, así no Así Y así Y tengo seis Vale, a ver A ver Espero que esto funcione ahora mismo, eh Porque si no Sí, por favor Y ahora queremos con siete No, con seis railes activadores Pues como voy a ir colocando más Pues tranquilo No te preocupes No, pero activadores, ¿no? Habrá que poner Los de turbo Carlos, ¿dónde te has metido? Que tienes que hacer el test drive aquí Mira, mira, mira Estoy arriba, estoy arriba En esta cosa Allí voy En lo que hiciste La plataforma La plataforma de la montaña Oh, vale Te veo, te veo Allí Allí voy Puedes sacar el a la delta Mientras estás cayendo con el barco Uh, espérate ¿Te imaginas que vuela el barco con el a la delta? Sería lo mejor que hemos visto en todo el mundo A ver, voy a subir por arriba No vas a llegar ni de coñísimo Ni de coñísimo A ver, espera Dale, poco a poco Ahí lo voy conseguiendo A tu ritmo Yo te voy observando Por favor, no te caigas Ahora sí, ahora sí Allí voy, allá voy Pruébalo, pruébalo Ahí, ahí, ahí ¡Oh, saca el a la delta! ¡No, no, no! ¡Deja a probar esto! Has abandonado el barco Maldito Carlos Es que no era el capitán Uh, casi te doy Vale Casi al caer Andas atrás y se te cae en la cabeza Habría sido súper bueno Vale, entonces creo que subirme aquí ¿Me empujas? Ahí ¡Uy! Allí voy, madre mía Para abajo como lo teníamos planeado Has llegado más o menos hasta aquí, ¿no? O sea, hasta este de aquí Sí, es un fracaso auténtico O sea, realmente no has subido Eh, pero la cuesta abajo tiene que ser una locura, ¿eh? A ver, así Y ahora aquí abajo Coloco una antorcha Y ya está, ¿no? A ver, súbete, va Súbete, súbete Y ha funcionado Hombre, ¿qué te esperabas? Soy experto en Redstone desde el año 1995 A ver Yo es del 96, ¿vale? Soy un año más pequeño ¡Allá voy! ¡Vamos! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué está subiendo tanto? ¿Por qué está pasando? Porque me estoy dando a W y por lo visto sube ¿Qué dices? Sí Pero a ver, si le metes ¡Hola, rueda! ¡Carlos! ¡Qué me veo! ¡Cuidado! Ibas a toda velocidad Hombre, ¿qué esperabas? A ver, que voy a intentar Vale Vale, así, así Y se llega hasta aquí Ok Sí Vale, o sea que esta Tiene que ir de activadora Y aquí habrá que poner también una antorcha Bueno, de todas formas, gente Vamos a hacer todo esto fuera de cámaras Ahora que ya sabemos cómo va Vamos a colocar todos los raíles necesarios Para llegar hasta la montaña Y la idea es ahí Hacer un poquito de fortaleza Y... De todas formas Matar a Carlos ¡Olé! ¡Te he dado, chaval! Pero ahí esa puntería, Carlos ¿De dónde la sacaste? De cada dos corazones, chaval ¿Qué esperabas? Pues... Porque te enseñé yo a disparar Claro, por supuesto ¡Bum! ¡Bum! Vale, eh Eh, que te abato Que te abato A ver Mira, mira, mira Toma ¡No, no, no, no! Uy, estaba ahí Enfocando ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Que me matas, que me matas! Que el tuyo va instantáneo Y el mío no ¡No! ¡No, que va instantáneo Y el mío no! Escucha, podemos... Ahí estás ¡Oh, me dio corazón! Nunca me volverás a oír Estamos en paz Estamos en paz Vamos a dejar, gente, por aquí El episodio de hoy Ha sido un poco más largo de lo normal Así para compensaros un poco De todos estos días de parón Hablando de parón Se me ha bloqueado el juego Ahora, ¿vale? Así que eso Vamos a terminar el puente Fuera de cámaras Y recordad que mañana Volvemos en un nuevo episodio En el canal de Carlos Que lo tenéis abajo En la descripción Así que dicho todo esto Como digo siempre Esto ha sido Artic Y Carlos Castle Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees ¡Ole! ¡Claro!